En la cabeza de la gente, a brasileños, paraguayos y extranjeros, ¿quién fue? Vendemos experiencia, tenemos conocimiento. Nosotros acá queremos que nosotros turistas, no solamente lleven fotolismos, queremos también que lleven la historia de Moisés Bertoni, que se ponga y que se lleve en el corazón, porque esto es nuestro objetivo. Más que turismo, hacemos experiencias. Sean todos muy bienvenidos a la casa. Esta casa ya tiene 117 años, con el 50% de la madera continuó siendo original. Ellos vivían entre 16 personas en esta casa. Si bien, mirando aquí afuera, parece gracia, ¿verdad? Pero imagínense, meter a 13 chicos, 13 hijos, su madre, su esposa, Moisés Bertoni, todo en la planta baja y después en la planta alta, teniendo su laboratorio, colección de ciencias naturales, su biblioteca, su biblioteca tenía 17.600 libros. Ni siquiera la Universidad Nacional de Asunción posee tantos libros como lo tenía Moisés Bertoni. ¿Y esto por qué? No había Google. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Revisar las páginas de su libro. También en la casa fue fundada la primera imprenta científica del Paraguay. Se llamaba Exilvis. Exilvis, que es una palabra en latín, que significa desde la celda. Y eligió correctamente el nombre, ya que él escribía, imprimía y enviaba todos sus libros a todos los continentes desde la celda. Fue en este lugar donde él pudo escribir los primeros 524 libros en 7 idiomas distintos que hablaban de ciencias. Los primeros libros que hablaban de ciencias en el Paraguay. Tenemos una cierta orden en la casa. Solamente pueden ingresar 10 personas en planta baja, 10 personas en planta alta. ¿Está bien? Vamos a ver todo, van a ver todo, todos van a conocer todo, todos van a escuchar todo lo que hay en la casa, pero todo en orden. ¿Está bien? Yo pido la cooperación de ustedes para que todos salgamos satisfechos del lugar. ¿Está bien? Gracias.